¿Dónde estás? Las chicas son los peores de vampiros. ¡Te mostraré de qué están hechas a las chicas! ¿Qué estás haciendo? ¡No es tu problema! Por favor, no me hagas daño, por favor. Oye, Nerd. ¿Estás bien? Sí. Bien. Adiós, entonces. Emily. ¿Cómo puedo llamar su atención? ¡Lo sí! ¡Quiero impresionarla! Lo primero es lo primero. Necesito verme como Edward Cullen. Probemos este. Me queda un poco raro. Vamos a cambiarlo. Intentemos algo más. Mi estilo es...